¿Cómo va la noche? ¿Estáis a gusto? Bueno, yo vengo a explicar un par de cosas porque habrá alguien pensando y esto de Greenpeace a qué viene, ¿no? Lo voy a explicar. Cuando empezamos a montar todo y a organizar todo este concierto que, como ya os dije, para mí es más que nada un ritual de celebración y de amor hacia mi padre, pues nos dimos cuenta de que no nos sentíamos a gusto con el asunto de ganar dinero con todo esto. Así que, bueno, como para mi padre era tan importante la ecología, ¿no? Como podemos escuchar en sus canciones y fue socio de Greenpeace prácticamente desde que empezaron a funcionar en España, pues decidimos que todo lo que se recaude hoy aquí irá para Greenpeace en nombre de su socio, Antonio Pérez. Así que voy a aprovechar también este momento para dar las gracias porque hay que darles las gracias a mucha gente que ha hecho posible este homenaje. Bueno, gracias a todas y a todos los artistas que van a pasar por aquí, que nos van a dejar su talento y su cariño y que nos han dejado su talento y su cariño. Y también a algunos que finalmente no han podido venir, aunque estaban con muchas ganas de hacerlo. Un abrazo enorme sobre todo para Los Secretos y para Miguel Ríos que se nos han acatarrado en el último momento. Ha sido una pena, o sea... Pero bueno, que sepan que les queremos. Y bueno, también gracias a la SGAE por su aportación, a IE por la ayuda inestimable que nos ha dado, a Planet Eben por su profesionalidad, y bueno, gracias, muchas gracias a Carlos Narea, a Fernando Illán, a Pedro Sánchez y a Melindris por hacer que este concierto suene así increíble. Un trabajazo, ¿eh? Muchos artistas. También gracias a cada músico y a cada cantante de esta banda maravillosa que lleva muchos años acompañando a mi familia, por poner tanto arte en las canciones de mi padre. También a Evan Ilse por llenar esta pantalla de los recuerdos más increíbles y más maliosos que tenemos de él. A Katy y a Elena por poner orden en el caos, que son las que han puesto todo esto en orden. A todo el equipo técnico de luces, de sonido, de backline, en especial a mi tío Antonio Villa. A Miki, que anda por ahí, por convencernos de hacer esto. A mi tía Rosario, porque ha sido la voz de la experiencia. Te lo he convencido ahorita. Gracias muy, muy especialmente a Chirro. Creo que tiene familia aquí. Por no cesar nunca, nunca en su empeño de hacerle un homenaje a mi padre. Y hacer todo esto posible en conjunto con mi madre. Guau, ya lo voy a agarrar bien, porque esto a mí me emociona mucho. Quiero darle las gracias, sobre todo, sobre todo, a mi madre. A Laurilla. Yo no me podría ir aquí de este escenario tranquila sin darle las gracias a mi madre. Gracias mamá, gracias por tantas cosas. Pero mira, hoy, especialmente, gracias mamá por haber cuidado siempre de la memoria de mi padre y haberme enseñado a mí a enviarme su velado. Una parte de todo este homenaje también es para ti. Guau, y ahora que aquí lo recojo porque se ha tenido que caer redondo. ¡Qué de emociones! Madre mía. A ver cómo sigo. Tengo mucha suerte de tener la madre que tengo y de tener el padre que tengo. Me podría pasar aquí hablando horas de todo lo que he recibido yo de mi padre. Me ha dado tanto amor de diferentes maneras. Soy tan afortunada que tengo hasta una canción con mi nombre. También es cierto que fue muy difícil perderle tan pronto. No solo para mí, para todos, ¿no? Pero incluso... Incluso eso... A mí me ha enseñado algo valiosísimo. Que... El amor y el significado de una vida no se puede medir en tiempo. No se puede medir en tiempo. Por eso estoy segura que... La luz de mi padre brillará en nuestros corazones para siempre. Hay una canción de mi padre que no es salva. Que... Casi nadie sabe que... A mí me ha acompañado desde pequeña. Y que... Muchas, muchas noches ha sido como un bálsamo para mí. Y mira... Cómo brillan las... Estrellas... Elige... Elige... La que tú más quieras Que para ti la conseguiré Mira... Aquellas nubes que están abriendo Elige... Para que llegues hasta el finamento Y formes parte... De ver... Porque... Aquella estrella sea especial El mundo entero alucinará De ver la estrella... De la paz... ¡Sí! Laqual viceversa. ¡Felicidades con la factorización! Adiós... Mirad... De esos planetas... Que van rickiendo... Que hay una estrella... en el flinamento... Que brilla... más que las demás. Mirad esos cometas que van viniendo a pesar de que harán un momento que el mundo entero no hará Porque aquella estrella será especial, el mundo entero alucinará de ver la estrella de la paz Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte bien por un momento, con este encuentro soñarás Mirad los acuerdos se están haciendo, ese camino hacia el universo donde su estrella encontrará Porque aquella estrella será especial, el mundo entero alucinará de ver la estrella de la paz Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte bien por un momento, con este encuentro soñarás Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte bien por un momento Porque si una sonrisa echas al viento para sentirte bien por un momento, con este encuentro soñarás Y ahora yo voy a presentar por lo que me gusta Y así digo las gracias a, ¿cómo diría yo? A mi otra familia básicamente Ahora tenemos aquí no solo unos pedazos de artistas que, vamos, que han inventado todo un sonido Y es también una familia muy cercana a mi familia Y, ¿cómo diría yo? No tengo palabras Primos, veniros para aquí Gracias Gracias Gracias.